¡Wow! 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 Quieras o no, la suerte elige un color y hay que luchar poniendo el corazón más de un millón de gargantas que cantan igual con la pasión de ganar ¡Wow! ¡Wow! Corre el reloj y la vida vuelve a jugar, pierdas o no, lo mejor es participar, echarle valor, encajar cada error con un panel con la pasión de ganar que empuja hacia adelante y te hace fuerte cuando no existe nadie y golpe a golpe, solo quedas tú ¡Wow! 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 Pienso a favor y luego todo al revés, río calor, emociones a flor de pie, hasta el final vale la pena soñar con la pasión de ganar que empuja hacia adelante y te hace fuerte cuando no existe nadie y se quebrará porque siempre escucharás tú ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 Siempre te adelante, jugando fuerte, hasta que tu cuerpo aguante, que tengas suerte. Cuando la pasión te arrastre, golpe a golpe, solo quieres tú, y la pasión de ganar. Oh, 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 oh.